hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora nos encontramos aquí en un bloque de cherry hoy les voy a mostrar cómo quedó la cherry o cómo están los árboles de cherry de cargados a pesar de la helada que pasó hace unos unos meses o hace un si hace un mes yo pienso que en muchas en muchos bloques del valle si afectó bastante pero al parecer aquí donde estamos ahorita no la afectó mucho que digamos como pueden ver ya la cherry lo que es la cosecha de la cereza o la cherry ya está muy cerca estamos aquí como a 15 días o menos para empezar como pueden ver aquí aquí ya la cereza ya está agarrando color ya están ya están los que están rojitas como les dije tiene tiene mucha fruta tiene mucha frutita como pueden ver aquí en el árbol no nomás no les voy a mostrar nomás es claro lo que digan no es que grabaste en un árbol que esté que está lleno de fruta no amigos síganme por acá amigos para que vean que sí es cierto señor no más es un árbol para que puedan ver todo lo que toda la fruta que tiene estos arbolitos están cargaditos están cargaditos la verdad como pueden ver miren miren este tiene bastante el árbol de este lado también tiene tiene mucha fruta por este lado donde estamos trabajando ahorita tiene tiene bastante fruta la mera verdad es sorprendente que aquí no afectó tanto lo que es el frío como les dije hace rato ya en el valle si afectó mucho en muchos lugares sí este de plano de bloques que está muy muy raro no tiene nada de fruta pero al parecer aquí si tiene como pueden ver ahorita están están agarrando color apenas pero ya 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 está casi cerca como ya está casi cerca aquí estamos cerca de pegado a oregón en este bueno aquí es conocido como río colombia pero la verdad no sé exactamente cómo se llama la compañía ya que no más vengo a ayudar edad vengo a trabajar aquí un rato y me voy pero como pueden ver amigos como estoy mostrando ahorita que el hr sí sí tiene bastante fruta ya estamos cerca por empezar ahorita lo que estamos haciendo es descuatando lo que es la manzana a lo mejor vamos a hacer un vídeo de eso también uno de esos días para que vean cómo es el descuate pero si es lo que yo les quería mostrar un poco sobre sobre esta fruta de que a pesar de la fuerte helada que pasó y todo eso sí sí hay fruta para piscar si este sí va a haber un poco de cosechas como les dije pues en el valle si afectó pero aquí está buena la tierra la mera verdad vaya para qué lado también aquí es más cara como pueden ver por aquí mis amigos o pueden ver por aquí que aquí sí ya tiene más este más color ya está agarrando más color lo que es la fruta lo que es la cherry ya tiene más este color está más rojo hay árboles que tiene más el hr no se va a ver más el hr no se vea 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 el pincel Tiene más, como que está agarrando más color que otros. A lo mejor le pega más el sol, no sabemos. O es otra clase, puede ser también. Pero sí, cherry. Cherry aquí hay. Así que, amigos. Así está una horita de color. Todavía no es buena para comer, así que no la vamos a comer. Porque sí nos puede hacer daño. Pero aquí seguimos, mis amigos. Aquí vamos a estar piscando lo que es la cherry. Así que vendrán más videos más adelante sobre cómo la vamos a piscar. Y cuánto van a pagar el ven. Yo pienso que este año van a pagar un poco más por lo mismo. De que la cosecha no está muy buena. Así que, mis amigos. Gracias por ver el video. Gracias a toda la gente que me está apoyando. Mis suscriptores. Un saludo para todos ustedes. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Bendiciones, amigos. Gracias.